La nena quiere tumbar, quiere tumbar, quiere tumbar y no camina de lado. ¿Cómo está mi familia? Ya llegamos, ya llegamos. Feliz día que lo esté pasando. Muy pero muy bonito. Les saluda Aguar Melgar. Les traigo temas del Seguro Social en esta ocasión. Vamos a estar hablando de las razones por las cuales usted no recibe la cantidad que quisiera de beneficios del Seguro Social. Unas razones muy importantes que ojalá usted tome en consideración antes de, cuando esté procesando esta solicitud, tome en cuenta estas cuestiones para que usted obtenga la cantidad mayor para usted. Así que de eso estaremos hablando el día de hoy. Pero antes hago una pregunta de trivia para que participen. ¿Saben ustedes cuándo fue que se inventó el primer televisor a colores? Porque primero estuvo el televisor blanco y negro por año, ¿verdad? Pero el televisor a colores, ¿cuándo se creó? ¿Cuándo se inventó? ¿Habrá sido en 1940? ¿En 1954? ¿O en 1962? ¿Cuál será? Al final yo le comparto la respuesta. Lo importante aquí es que usted participe, que desestrese esos deditos. Mire, los ponga activos, que se suscriba, active la campana, las notificaciones y comparta este video para que llegue lo más lejos y a la mayor cantidad de personas posibles. Saquémosla del estadio, ¿ok? Bueno, recordemos que los beneficios del Seguro Social son una inversión para la jubilación que acumula durante toda su vida laboral y aprovecharlos al máximo es parte integral de cualquier estrategia de planificación para la jubilación. En 2022, la Administración del Seguro Social tomó la medida de agregar un ajuste por el costo de vida del 5.9%, lo que dará como resultado que unos 70 millones de beneficiarios reciban cheques mensuales aún más grandes. Sin embargo, muchas personas desconocen los conceptos erróneos asociados con los beneficios del Seguro Social. Por eso es que uno tiene que consultar con un asesor financiero y ver cuál va a ser su estrategia para que a usted no le vayan a quedar los pagos bien chiquiticos. Por cierto, si usted no ha visto un video que yo saqué esta semana de cuánto es el pago mínimo de Seguro Social que usted puede recibir en este año 2023, vaya a verlo porque contiene información muy, pero muy importante. Se los recomiendo. Bueno, después dice, un estudio reciente encontró que en promedio, por ejemplo, una inversión de 500 mil dólares crecería a más de 3.4 millones de dólares bajo el cuidado de un asesor financiero durante 25 años. Mientras que el valor esperado de la autogestión es de 1.69 millones de dólares, o sea, la mitad básicamente, ¿verdad? Este, si usted se está acercando a la plena edad de jubilación, muy pronto usted va a calificar para poder hacer el reclamo de los beneficios del Seguro Social. Pero, ¿cuáles son los errores o los factores que usted no debe cometer para que no dañe, no se perjudique a sí mismo en sus beneficios del Seguro Social? Miren, yo les voy a estar compartiendo acá, son cinco que les voy a compartir, cinco errores que la mayoría de personas cometen a la hora de reclamar sus beneficios. Número uno, no maximizar sus ganancias. Sus beneficios del Seguro Social están directamente relacionados con cuánto paga usted al sistema, por lo que es importante ganar el salario más alto posible a lo largo de su carrera. En el año 2021, los empleados pagaban un impuesto del 6.2% sobre 142.800 dólares de salarios, que son los fondos que van destinados ahí, entre otras cosas, para el Seguro Social. Pero, ¿qué quiere decir esto? Usted tiene que tratar de mantenerse ganando la cantidad mayor posible durante un mayor periodo de tiempo. Es más, tiene que tratar de llegar en la medida de lo posible, como mínimo, a la plena edad de retiro. Porque si no llega la plena edad de retiro y se retira inmediatamente a los 62 años, como yo dije en ese video, la cantidad que les va a quedar es ínfima. Imagínese usted que hay personas a día de hoy que están recibiendo solamente 49 dólares en este año 2023. Esa es la pensión mínima. Pero yo ahí, en ese otro video que les dije, que se lo voy a recomendar, yo estuve poniendo ahí cuánto sería la pensión mínima en base a la cantidad de años trabajados que puede recibir usted si se retira este año. Así que vaya usted a ver ese video, ahí se lo recomiendo. Error número 2. Cuando usted trabaja menos de 35 años. El gobierno calcula el monto final de su beneficio en función de su ganancia de por vida, promediando su salario en el transcurso de los 35 años en los que ganó más. Pero diga usted, ¿cuántas personas trabajan más de 35 años? Y es más, los que ya vienen a una edad adelantada a este país, ¿cuántos años creen ustedes que va a poder trabajar? Unos 15, 20, 25, en el mejor de los casos, quizás hasta 30. Por eso es que nuestra comunidad hispana son los que tienen los pagos mensuales más bajos de todas las diferentes etnias, ¿verdad? Aquí en el país. Entonces, 35 años es por lo menos lo que tiene que trabajar para que las puedas tirar a más. Dado que los salarios cambian con el tiempo, la administración del seguro social se refiere a la serie de indexación de salario promedio. Pero tiene en cuenta ceros. Si usted no trabajó 35 años, vamos a decir que trabajó 30, quiere decir que esos 5 años faltantes se los ponen como un cero. O sea que usted ganó cero dólares, pero al final dividen todo entre 35 años y por eso es que se le va disminuyendo su pago mensual, su beneficio. Entonces, por lo menos hay que trabajar los 35, que es lo que recomiendan en el seguro social. Error número 3. Aceptar beneficios tan pronto como sea posible. Lo más temprano, o sea, a los 62 años, como dije antes. Sin embargo, sus beneficios a los 62, 66 o 67 años, hay que aclarar que no son los beneficios máximos que usted pueda recibir. No, señores. Los beneficios aumentan en un 8% por cada año adicional que usted trabaje después de su plena edad del retiro. Siendo el máximo 70 años, ese es el techo. Usted ahí ya no puede seguir acumulando. Así que a los 70 ya no tiene sentido que usted no empiece a cobrar su pensión. Lo más tarde que lo puede cobrar es a los 70 porque después ya no sigue acumulando. Entonces hay que empezar a recibir. Número 4. Otro error. No considerar los beneficios de su cónyuge. Escuche usted bien este. No considerar los beneficios de su cónyuge. Puede retrasar la solicitud de sus propios beneficios y obtener la mitad del pago de su pareja si su matrimonio ha durado un mínimo de 10 años. Esto puede ser beneficioso si su cónyuge ganaba más, ya que el cálculo de los beneficios conyugales se basará en el salario del cónyuge. Las viudas y los viudos también pueden beneficiarse de un cónyuge cuyos ingresos sean mayores. O sea que si su cónyuge ganaba mucho más que usted, vamos a decirle que usted iba a ganar, le iba a quedar una pensión como de 500 dólares. Y a su marido, a su esposo le iban a quedar como 2,500 dólares. Es mejor que le den un porcentaje de lo que a él le dan en vez de que reciba lo que a usted le tocaría. Entonces tiene que considerar eso. Ojo, hay que estar en pilas con eso. Y quinto error es no planificar y no organizarnos con un asesor financiero. Los asesores financieros están bien versados en la planificación del seguro social y pueden ayudarlo a determinar cuándo es mejor elegir sus beneficios y cómo evitar trampas fiscales. También lo pueden ayudar a determinar exactamente cómo encajan sus beneficios en la ecuación de ingresos de jubilación. Dependiendo de cuánto reciba, esto podría ayudarlo a depender menos de las cuentas con ventajas impositivas, permitiéndoles continuar con el interés compuesto. Lo más probable, dicen, es que hayan varios asesores financieros altamente calificados en su área. Así que considérenlo usted. Considere trabajar con un asesor financiero que sea responsable, que lo vaya guiando, que le vaya diciendo, oiga, no se gaste toda su platica, mire, ahorremos esto, pongámoslo en este fondo indexado, pongámoslo por aquí, pongámoslo por allá y ellos le van a hacer los numeritos. Ellos cuentan con herramientas, cuentan con calculadoras para que usted sepa mejor cómo invertir su platica y protegerla también de la inflación. Así que yo les comparto todo eso, espero que les sirva. No cometan esos errores, a menos que sea necesario, ¿verdad? Que por cuestiones de salud o que ya no encuentre trabajo, no le quede otra más que empezar a colectar los beneficios, pues yo entiendo también. Pero bueno, y ya para despedirme, ¿cuándo se inventó el primer televisor a colores? La respuesta era en el año 1954. Y de ahí otros descubrimientos como el control, después que lo hicieron pantalla plana, etcétera, etcétera, hasta virtuales y no sé qué montón de cosas que hay ahora. Así que bueno, familia, hemos llegado al final de este subvideo. Si le gustó, compártalo, dele me gusta. Espero que la información les haya servido. Yo me despido de ustedes, se me cuidan mucho y nos vemos en la próxima. Chao, chao.